Fíjense que vamos a tomar el cierre, solo un lado de este, vamos a darle vuelta al contorno de la lonchera para calcular aproximadamente cuánto vamos a necesitar. Dejamos unos 5 centímetros más, luego tomamos las puntas del cierre y vamos a introducir el slider así de esta manera. Fíjense que he formado como un círculo con el cierre, ahora bien, vamos a colocar el cierre dentro de la lonchera de esta manera. Los dientes del cierre, en este caso el derecho del cierre, lo vamos a enfrentar con el revés de la lonchera, es decir, por la parte de adentro. Posicionamos justo el centro del cierre en la loncherita y comenzamos a coser. Vamos a guiarnos por la línea que habíamos marcado anteriormente. Un detalle muy importante cuando estemos cosiendo el cierre.